Y vamos a hablar también de una ruta, el rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria José Regidor y el presidente de la Fundación Universitaria de Las Palmas, Carlos Esteves, clausuran la última edición del programa Ruta 7. Los alumnos participantes han dado las gracias no solo a los organizadores sino a todos esos municipios y entidades que han hecho que este verano haya sido especial y una experiencia inolvidable para todos los participantes.